hola les saluda su amiga esmeralda bienvenidos al canal y qué les parece si les enseño cómo preparar un postre con las manzanas que ya tenemos en casa acompáñame a preparar algo delicioso super fácil pero muy antojable vamos les presento los ingredientes aquí tengo las manzanas un poquito de caramelo si así lo deseas o chocolate tengo leche harinas un poquito de nieve aquí tenemos vainilla o la que tú prefieras canela dos huevos una pizca de sal dos cucharaditas de sal y vamos a necesitar suficiente aceite para freír ya van a ver lo fácil que es preparar un postre como éste vamos a empezar con una manzana ya limpia y seca y la vamos a voltear a un lado así y la vamos a cortar hacia el centro para todo esto vamos a agarrar algo para ayudarnos y quitarle el centro haremos lo mismo con la segunda mitad y con todas las manzanas que vayas a preparar y con un cuchillo más pequeño lo que queremos hacer es cortar alrededor una vez más vamos a voltear la manzana y la vamos a cortar en un plato vamos a agregar las dos manzanas al microwave por un minuto mientras tanto ya salieron las manzanas del microwave las vamos a reservar y vamos a empezar a preparar nuestra masa le vamos a incluir una pizca de sal sal al gusto una cucharadita de canela dos cucharaditas de azúcar dos huevos un cuarto de taza de leche y mezclamos todo muy bien vamos a agregarle extracto de vainilla una cucharadita en una olla con suficiente aceite de vegetal vamos a prenderle al fuego a fuego medio unas toallitas absorbentes el aceite ha estado calentándose por cinco minutos entonces lo que voy a hacer y con manos ya limpias chicos vamos a meter la manzana queremos batir todo muy bien le retiramos un poquito el exceso y la vamos a agregar a la olla aquí tenemos un poquito de caramelo o si quieres agregarle chocolate chicos fue un placer realmente preparar este postre para todos ustedes especialmente en esta temporada que ya estamos entrando a las fiestas navideñas muy pronto y este postre para tus bebés o para ti es delicioso así que recuerda de compartir tus fotos conmigo estoy en las redes sociales como fuego en la cocina y los veo en el próximo vídeo adiós chau